Un hombre murió atragantado en el municipio de Tinum, Yucatán, cuando participó en un concurso de la persona que comiera más rápido un platillo, organizado por el ayuntamiento con motivo de las fiestas patrias. Los hechos ocurrieron este fin de semana en los pasillos del Palacio Municipal, cuando Hugo Ismael, de 48 años, se atragantó con un pan francés, pues tenía que comerlo más rápido un plato con pozole. Sin embargo, se atragantó y cayó frente a las personas que estaban presentes. Los elementos de la Policía Municipal no supieron darle atenciones inmediatas para quitarle el pedazo de comida y Hugo pudiera respirar. Un empleado del ayuntamiento, a bordo de un auto oficial, lo trasladó al municipio de Huayma, a unos 10 kilómetros, pues no se había médico en Tinum. Sin embargo, al llegar a Huayma, tampoco había doctor y lo trasladó al hospital de Valladolid, a unos 18 kilómetros, donde fue atendido, pero los médicos informaron que Hugo había fallecido. El chofer se regresó a Tinum para informarle de la muerte del participante, mientras que agentes de la Fiscalía General de Yucatán comenzaron con las investigaciones del caso. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.